Se concede el uso de la palabra al senador Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Plural, con un posicionamiento en contra hasta por cinco minutos. Con la venia de la presidencia, Morena gobierna, Morena legisla con rencores y venganzas, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación era presidida por el lacayo Arturo Saldívar, los fideicomisos no fueron un problema, porque Saldívar le hacía el trabajo sucio al presidente. Pero cuando la Corte no orbita en función de la autócrata de Palacio, se decide desaparecerlos, se decide debilitar al Poder Judicial e injudiar a los ministros y a su presidenta. Morena gobierna, Morena legisla con mañas y marranadas. Cuando no tiene votos para aprobar en comisiones, el dictamen modifica en el Pleno de mientras la comisión está en sesión para añadir dos integrantes más que voten con la instrucción de la autócrata de Palacio. Morena gobierna, Morena legisla sin respetar la ley ni el debido proceso, ni la mesa directiva que preside Morena, ni la jucopo que controla Morena, apoyaron invitar a escuchar a la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña. Las y los senadores de Morena votaron en contra de escuchar al secretario del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, al maestro Jesús Gilberto Gómez Pimentel. Morena gobierna, Morena legisla con hipocresía. Lo saben y reconocen que esta reforma es inconstitucional. Saben y reconocen que la van a perder en una acción de inconstitucionalidad, pero saben que el golpe que quieren dar es político, es a la imagen y el daño al prestigio del Poder Judicial de la Federación. Morena gobierna, Morena legisla con hachas que cercenan, con hachas que destruyen instituciones democráticas en vez de utilizar el bisturí para extirpar tumores de corrupción, porque su propósito no es solucionar los problemas, sino polarizar. Morena gobierna, Morena legisla con el populismo autoritario en vez de construir un gobierno progresista y democrático. Morena gobierna, Morena legisla con doble rasero, encubre privilegios, crea fideicomiso para sus incondicionales de la Sedena y la Semar, pero ataca y destaza a los fideicomises de los poderes autónomos y de los órganos independientes. Morena gobierna, Morena legisla de manera autoritaria y vertical y convierte en tapete al Poder Legislativo, al Senado y legisla sin moverle una coma a los caprichos de la autócrata de Palacio. Morena gobierna, Morena legisla debilitando el Estado de Derecho de nuestro país. Vota reformas anticonstitucionales que afectan los derechos de trabajadores y cambia retroactiva e ilegalmente las disposiciones legales. Morena gobierna, Morena legisla con miedo, por eso las premuras, por eso los madruguetes, para que no se difunda, para que no se comente en la opinión pública, para que no haya debates y no haya parlamento abierto. Morena, Morena gobierna, Morena legisla con mentiras. Los fideicomisos son legales, todos fueron constituidos conforme al marco legal. Su constitución y existencia se fundamenta en los artículos 9 y 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Morena gobierna, Morena legisla con mentiras. Los fideicomisos, ninguno de los 13 fideicomisos beneficia a ninguno de los 11 ministros como engaña, como miente la autócrata de Palacio, ninguno de los 13 fideicomisos son para garantizar privilegios, sino para garantizar derechos y para garantizar justicia. Así, tristemente, gobierna Morena. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.